¿Alguien por favor me puede explicar por qué mola tanto este juego? O sea, lo acabo de abrir y mirar, mirar que cosa más preciosa O sea, es la segunda vez que abro este juego y ya han cambiado la pantalla de presentación Estoy totalmente loco, o sea, me encanta, me he enamorado, me encanta Yamanes Love Life Bueno, ¡ay! ¡Qué pasajos! ¡Gracias, bienvenidos a un nuevo vídeo! Hoy vamos a probar muertes nuevas que han implementado en este juego de Yamanes En las que voy a probar una de esas muertes, la verdad, creo que va a ser una de mis favoritas Porque es una muerte un poco absurda ¿Ago ya? ¡Ah! Mira, ya que estoy, voy a darme una vuelta por la ciudad, que no lo hice la otra vez A ver, vamos a dar una vuelta Ah... Town, Q La Q, ¿no? O sea, sí, bien... ¡Oh! Pero, ¿dónde estoy yo en el GTA? ¿Lol? ¿Que tengo minimapa y todo? ¡Ostras! ¿Puedo robar bancos aquí? ¿Qué es esto, tío? ¡Me encanta! ¡Ay, el bus! ¡Que lo pierdo! ¡Señor! ¡Ábreme! ¡Abra! ¡Que caja! ¡Que caja! ¡Que pasao! ¡Que pasao! ¡Que no había nadie, no! ¡O sea! ¡Que ha pasao! ¡Empezamos bien, eh! ¡Empezamos bien! ¡Madre mía! A ver, Luna, cuidado, que me atropellan ¿Qué tengo que esperar? ¿Que está en verde? ¡Venga, va! Yo creo que no sé por dónde me han atropellado Por el otro carril ¡Miramos a la derecha! ¡Miramos a la izquierda! ¡No viene! ¡Uy! ¡Que viene! ¡Que viene! ¡Que viene! ¡Uy! ¿Y esta quién es? ¡Cojones! Señora, me sacaste un palmo Puñeta, una chica calva Oye, que guay, ¿no? O sea Mola que hayas metido chicas calvas Lo que no sé Es porque Bueno, está todavía Me saca un palmo ¡Tío, señora! ¡Ay, yo soy un pito bien! ¡Oh, te! ¡Es la señora esta de Resident Evil! ¿Qué será esto, tío? O sea, tengo una intriga que te caga Sale como una especie de maletín No seas tú en mi casa No me habré vuelto otra vez a pie Vale Dice que si empiezo a trabajar Mi sesión de trabajo Una vez termine Me voy a decir Dame de la escuela Lo que me hace gracia Es que me acabo de levantar Y he dicho Bueno Me voy a trabajar Ya iré a la escuela más tarde Venga, va Así Echame un vistacillo Pero va a venir Alguien a comer hasta ahora ¡Ay! ¡Me encanta! ¡Ay, qué mona! ¿Quieres ser mi crush? A ver Panecillo ¿No? Pane... Ahí Luego ¿Qué tiene abajo? ¿Unas mortaderas? ¿O unos pepini? ¡Ay, no! No, esto no es No ¡Aaah! A la basura A la basura A la basura Mierda Me lo han descontado El poco dinero que tenía Se ha ido a la mierdis A ver Esto Que supongo yo Que se lo ha cocinado ¿No? Esto Un poquito de ketchup ¿Dónde está el ketchup? Ketchup Y la barra de pan de arriba Y pues toma Esto Y un refresquito Vale, bien, bien Voy recuperando A ver ¿Tú quieres esto? Esto no se tiene que hacer Digo yo Un huevito Un huevo Y ya Ay, qué soso eres, tío Mierda Se me va un cliente ¡No te vayas! Esa solo quiere lechuga Por O sea ¿Por qué te comes Una ensalada así? ¿Qué es eso? A ver Toma el cafecito Ese se va a ir también ¡Uy, qué guapo! ¡Uy! Encima hay gemelitos ¡Uy, uy, uy! Luna, trabaja más rápido Madre mía Me quedan 10 segundos La carne La carne sí que se hace ¿No? Vale, bien, bien, bien ¡No! Eso eran chorizos Eso no ¡Aaah! ¡Qué más himen de esto! Que he perdido 3 dólares ¡Cabre! He ganado un total De menos 3 dólares He ido a trabajar Para perder dinero Vamos A lo que venía yo hoy ¿Qué era? ¿Qué era? Luna, ¿qué era? Ah, sí A enseñaros Una muerte Que han añadido Que mola un huevo Primero necesito Un destornillador Que está en el aula De informática Y me preguntarás ¿Dónde está la radioinformática? No lo sé La M no es para el mapa La M me quita la música ¡No! Desmutear Mierda El mapa Para la Q Me cago en la leche A ver señores La M siempre ha sido del mapa Y vas Y me la pones en la X Yo eso no lo entiendo ¿Eh? A ver, es tú que me lío A ver O lo que he visto Ha sido la sala de profesores No, no, si está aquí ¡Oh! Vale, me voy con El destornillador De momento no ha entrado nadie Nadie debería verme Aquí A la derecha Hay un pasillo Para poder ir a la otra zona Y si no recuerdo mal Era o por aquí O tengo que subir otra vez O era por ahí No, por ahí no era Esto es como la zona de descanso ¿No? ¿Es abajo? No tengo que ser más arriba Creo que es aquí ¿Por qué de toda la gente Que podía encontrar Me tenía que ser una Me cago en el que me va a ver ¿Me estás hablando Mentalmente? ¿Por qué no están Ni moviendo los labios? Voy con un destornillador Señora No iba a hacer Bueno, iba a hacer algo malo Sí, pero no es para tanto Joder Bueno, chicos Repasemos ¿Cómo fue el destornillador? No debería encontrarme a nadie Eh Es que antes he tardado mucho Buscando este sitio Y pues obviamente Vale, vamos a Sabotear Pues Esta maquinita Porque nada más no puedo ¿No? Vale Bueno, chicos Solo queda esperar Nuestra víctima Que no sé ni quién va a ser Esto es como La cara está sorpresa Los kinder huevo Que no sabes Que te va a tocar Hasta que lo abra Pues eso igual No sé quién va a ser la víctima Hasta que O pase Lo que tenga que pasar Ahí viene alguien Y creo que es un chico Ah, se pasa No me jodas Que me lo voy a cargar Que viene el mechones No, está pasando Está pasando Vale Me pongo justito Para olerle Míralo 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 Tendré suerte Se irá para la izquierda No tiene sed Pequeño No tiene sed Me voy a morir Esperando Tío Me voy a morir Esperando Algo Que ha girado Que ha girado Que ha girado ¿Será este? ¿Dónde va? Este no es Me has desilusionado Caca para ti Llorando espero La víctima que quiero Y no la veo No, no la veo Llorando espero La víctima que quiero Hay que ser del pelo azul Mierdas Si, 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 si ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? Eh Eh Tenemos problemas Chicos ¿No habéis escuchado ese grito? Si, si Ella lo ha escuchado Ella lo ha escuchado Ha dicho Oh my god Creo que me estoy haciendo caca Y se va cagando Vale, lo ha visto Lo ha visto Lo ha visto Ay, que lo está tocando Que le está robando la cartera ¿O qué? Oye, oye Menos mal tío Me ha salido Me sabe mal Que haya sido un chico Porque oye Yo con los chicos Aquí no tengo problema Lo tengo con Pero no lo arrolléis Hombre ¿No veis que es un muerto Un poco de respeto? Mira Están ahí tocando Como si fuera un gusano A ver Toqué Está muerto Está vivo No sé A ver Tócalo Está blandito Pero dejarlo en paz A ver Lo bueno Es que es una muerte limpia ¿Vale? Es una muerte que no deja Pues rastro de sangre en mí El alma Pues Un destornillador No me provoca No me provoca nada Mentalmente Y el cuerpo Pues oye Se nota casi un accidente Yo no he hecho nada Vale La policía no he encontrado nada Dentro de la escuela No ha habido una interrogación Y todo eso Ah Encima me interrogan Decir la verdad Una mierda He hecho un palo Hablar calmadamente Hablar calmadamente En plan Pues oye Lo siento No entiendo El propósito de esto Algo terrible Ha pasado en la escuela Hay algunas Están haciendo algunas Investigaciones Estoy en plan No entiendo nada ¿Qué ha pasado? No parece sospechosa Ni nada Te dejo libre Adiós La próxima Os juro Que intento Lo de Flirtear Imagina estar ahí Acusada Asesinada Y todo Bueno ¿Cómo te llamas? A ver si me acuerdo Como se hacía La otra muerte Porque telita O sea Telita Si no recuerdo mal Primero tengo que ir A un baño ¿A cuál? No lo sé Solo sé Que tengo que ir A un baño A coger un cubo Con agua En el baño Eeeh Vale Este quería yo Ala Lo llevo Ahora tengo que Muy sutilmente Chocarme con alguien En plan Ah Ah Le han puesto esto Por el muerto O porque venden flores Claro Y es jueves El jueves vendían flores Aro Vale Vamos a elegir A una pechugona Tú puedes pasar Puedes pasar Puedes pasar Uy la de azul Pero estamos juntita Con los demás Esta 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 Uy Vaya Soy una torpe Tío Soy una torpe De verdad Eh Perdóname Perdón Ay Soy un desastre Tío Soy un desastre Venga Te acompaño Vale Estoy mirando Para otro lado Tú cámbiate No te preocupes Por nada Muy bien Muy bien Venga Ahora nos vemos Eh Ahora nos vemos Eres roba el móvil ¿Qué tengo que hacer ahora? Tengo que Encontrar Una especie De Que no sé Ni dónde está O sea No lo sé Tengo que encontrar Una herramienta Vale Aquí no es Aquí es A ver si este chaval No me ve Porque vamos Tú no mires Eh Aquí no ha pasado Nada La chica esta Ni se pipa Mira Está mirando un cuadro ¿Ves? O sea Un despañillador Sí La gente se queda En plan Oh my god Que lleva un destornillador Que los va a matar A todos Pero esto No Esto Esto No Vaya Hombre Vale Saboteamos Esto De aquí Tiro esto Por aquí Porque ya no me hace falta Y me voy a buscar A la tipa Es esta Es esta Es esta Porque lleva otra ropa Ay Tira que es muy mona Lo siento Tiene muchas pechugas Es lo que hay A favor Creo que era Acciones Móvil perdido Creo que es algo Similar a un teléfono En la parte de arriba Que se me ha olvidado Tirar el teléfono Que se me ha olvidado Tirar el teléfono Tío Me cago en la leche Soy inesada A ver si llego antes que ella Yo creo que sí Si van dando Llego yo antes Mierdas tío Para que ella se asome Necesito tirar el teléfono Por la barandilla Soy la peor asesina del mundo Tío Aunque planea algo No me sale O sea Ahora sí Ahora que pega que venga Esa señora no ha visto nada Está demasiado lejos Mira el móvil está ahí ¿Dónde está? Ahí abajo ¡Ah! ¡Vaya! ¡Hasta la pirueta tío! ¡Hasta la pirueta tío! ¡Hasta la pirueta tío! ¡Se pasa el azul o mío! ¡Ja, ja, ja! Ahí ¡Cristal en el cielo! ¡Se fallece el mío! ¡Anda, mira la incineradora! Yo que la estaba buscando El otro día por todos lados Vaya Mira Que pone Tate de tritus He cogido un de tritus ¡Uy! Una pi... ¡Uy, uy, uy! Que aquí hay cosas ¿Pero dónde está el muerto? ¡Pero nos ha caído por aquí! Yo flipo, ¿eh? Ha desaparecido el muerto tío ¡Para nada! ¡No tengo yo! No me voy a dejar aquí Porque no encuentro el muerto O sea, la muerta No sé dónde está Ha desaparecido Yo creo que se ha convertido En fantasma Y vendrá a torturarme Por las noches No lo sé Decirme en los comentarios Eh... Me ha gustado mucho esta muerte La verdad Me he reído mucho O sea, me está gustando muchísimo Este Yaman's Love Life Y ya sabéis Si queréis más Le like Y si no No me Suscríbete En el botoncito De abajo Si no estás suscrito Y nos vemos en el siguiente vídeo ¡Caká! ¡Estayunada! Tengo ganas de probar más muerte ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!